Vamos a ver, llave espada no he conseguido, no, no He conseguido la volea umbría que como he dicho no me va Voy a poner cura Y que estaba entrenando antes, así el apagón Ya sabéis la mierda que toca Aquí es bastante probable que se me vaya mucho de la mano, eh ¡No se cae! ¡Ah! Te voy a llevar ¡Lukeo! ¿Eh? ¡Ah! 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 Si no me importa una puta mierda ¡Pero una puta mierda! ¡Pero una puta mierda me importa todo esto tío! ¡Estoy seguro que tienes tus razones! ¡Pero no puedo decir que lo aprobo! ¡Bueno! Las razones no se aplican cuando estás contra los desagradores ¡¿Las razones no se aplican? ¡Tienes que eres Pete! ¡Es Capitán Dark! Disguido en las shadows, la correa de la roja reina ¡Voy a cortarme las venas ya, eh! ¡No aguanto más! ¡Ah! ¡Soy Capitán Dark! ¡Y tú debes ser un chumbo que me hizo perder un nuevo recorde! ¡Mola porque en su cinturón pone Capitán Darkness pero la D al revés! Y parece una O y entonces parece que está hecho bien a lo español, Capitán Oscuro ¡Pero no tengo de perder el registro, pero podemos jugar por las reglas! ¡Ahora un segundo, eres el desafinador que no me gusta lo decan! ¡Que 15 de! Y luego murió también por culpa de los sentimientos Es un tío que se dejó llevar toda la vida por sus sentimientos Es un pringao Luego, por culpa de sus sentimientos, pues, hizo caso a su hijo, sacrificó a Palpatine y sí, hizo su papel como elegido, pero toda su vida ha sido una mierda por culpa de haberse llevado por los sentimientos Tío, pues si se muere Palme, que se muera y ya encontrará a otro chocho, y ya está Diciendo él con esos risitos tan ricos, seguro que encontrará un buen chochito rapidito Lo sé, voy a jugar con las reglas Ya sabéis, es una mierda, sí, pero lo que hay Ahora vamos a tener mucho retumbódromo Y encima es que no puedo leer los comentarios, porque tengo que estar pendiente de ver cómo va esto Entre rondas, mirad los comentarios, pero es que... Es que es una mierda, tío Lo que no me gusta de The Birth by Sleep es esto Esto y sobre todo el tablero de comandos Que ojo, esto comparado con el tablero de comandos, esto es la puta polla Esto es, vamos, como follarse una tía riquísima, comparado con el tablero de comandos Mira que es mi segundo Kingdom Hearts favorito Y bastante cerca de Kingdom Hearts 2 Que ha supuesto Kingdom Hearts 2 Algo bastante importante para mí en mi vida O sea, me encantó de pequeño, me marcó Pero es que, tío, tiene cosas como esto del tablero de comandos Que es que es para cortarse las venas, eh Venga A chuparla, Pitchi Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts 3 En vez de Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 3 Suena bien, eh Uff Que miedo me da Suena tan bien que me da miedo Que serían capaces de sacarlo Y lo iba a comprar su puta madre Hostia, que hijos de puta No hay derecho, no hay derecho ¿A que tengo que repetirlo y todo? Sí, me va a tocar repetirlo Ya está, ganan Han ganado, han ganado Me han jodido que flipas A ver, ¿qué decís? ¿Qué decís? Hay que olea Prefiero que corte la escena que toques el cazo Pues nada Me han jodido justamente la última vuelta Que hijos de puta Que puto asco, tío Y tenéis que hacer El tablero de comandos Y esto tres veces Que si dices una vez Ya con Ventus Acabé súper satisfecho, eh Con el tablero de comandos Satisfecho por decirlo de alguna manera Pero es que Hacerlo tres veces No voy ni por la mitad Es que es denunciable, eh Es para pegarse un puto tío Joder, tío Esto aún aún Tiene que hacer esta puta mierda, tío ¿A quién coño se le ocurrió Que sería una buena idea? Vamos a ver En el Kingdom Hearts 2, por ejemplo De misiones secundarias Tienes lo de conseguir el armártema Y se consigue de una buena manera Que es Pues matando un huevo de enemigos Y que te dropeen los materiales Y no me acuerdo de otra cosa así Que tenga Kingdom Hearts 2 Así secundario, importante Pero es que esto Si te quieres pasar lo secundario Que es importante O sea El nivel máximo de costo virtual Tienes que hacerte Sí o sí Las putas mierdas Del Parchis Y del Mario Kart Que esto no es Mario Kart Ni de coña Esto es una puta mierda Mario Kart es un millón de veces Más divertido que esto Es que no puedo, tío Es que es superior a mí Y lo peor de todo Es que ahora me tengo que hacer Todas las carreras Seguidas Y después cuando vayamos a costo virtual También vamos a hacer Todas las carreras O sea Que hoy vamos a acabar Del retumbo Hasta la puta polla Es lo que hay chicos Es lo que hay Haber estudiado Y ya está ¿Sabes? El champiñón de la victoria Habéis sacado en esta ocasión Tío, si es que me la suda A chuparla, tío Me la suda muchísimo Muchísimo No puedo con este mundo Es Es inaguantable No puedo, tío Es superior a mí Lo siento mucho, eh Pero es que Es lo que hay Y por cierto Como no Vamos a pillar Unas mierdas Tengo carga eléctrica Pero eso no es suficiente Eso no es suficiente Necesito Electro Voy a pillar un Electro++ A ver dónde era Bueno, para empezar Los cofres por aquí Aquí hay uno Que ya ha salido Lo que vamos a hacer Y dónde vamos a ir Que tenemos que hacer La mierda esa De los saltos Y toda esa puta mierda Hacer el salte Inbankis por ahí Puto Disney Ya al principio Cuando jugué A Kingdom Hearts De pequeño El tema Disney Me molaba Pero es que A día de hoy Me importa una putísima mierda Un mierdón increíble A día de hoy Juego a Kingdom Hearts Por Por la historia De Kingdom Hearts No No por nada Disney Y en Disney Lo paso mal Lo paso mal Esna Esta mierda No la quiero para nada Pero plus Si que me puede servir Esto total Para lo que me van a dar Uff Que rico Pero tendrá que esperar Tendrá que esperar Un poquitín Vale Electro++ Que ahora luego No lo vamos a poner Y eso Por supuesto Que me meto Todo lleno El agua Es lo que toca En el capítulo De hoy Ya en el capítulo De En el capítulo De mañana Nos pasaremos Los tres mundos Que nos faltan En el capítulo De pasado Nos pasaremos El final Con Terra Y una vez Nos pasamos El final Con Terra Haremos Cosos virtual Y ya Entre pasado Y al otro Nos pasaremos El coso virtual Esa es la idea Vale Esa es La puta idea No Me he rayado Tío Vale Si es que voy a pasar Estoy cheto Tío Estoy chetísimo A ver Vamos a equiparnos Todo Nos equipamos Todo Y a ver Eh Siroco Ese Siroco Loco Cartuli Que tal La pollita De Game Riddix No Hernán Hoy no me Hoy no me pasó eso Hoy terminamos Todo lo de Ciudad Disney Y vamos al coso virtual A hacer el retumbodromo Tableros de comandos Y no se si hago una copa Thunder Y ya está Mira que rico El mundo Disney Que rico Niño Aquí está Riku Cartuli Cartuli Tío Eres una leyenda por aquí Cartuli Yo no sé que has hecho Pero te has convertido en leyenda Tío Hombre Te creías que me ibas a A derrotar Hijo de puta Esto con Terra Será mucho más fácil Que con Ventus Tengo los impulsos Estos de mierda Cosa que con Ventus No tenía Ahora si Tengo un salto de mierda Con Terra Que no tengo un salto de altura Pero bueno Algo es algo Lo malo es si Si te rayas Como me acabo de rayar Pero bueno No Otra vez Tío Es que se pasa Tío Está demasiado Nivelao A ver Tenemos que esperar aquí Mira mira La trampa Judas Chaval Y ahora ya llegamos ¿Y para qué? Pues para un Cristal caótico Que eso es Al azar Y receta de acción Bueno No está mal del todo Pero bueno Ahora os leo Ahora os leo Gonzader No os preocupéis En otro dedito Me pongo En llamado contigo Si quieres Si en otro Nos pondremos Tío Mañana haré uno De nueve y media A once y media Mañana haré uno ¿Sabes? Si eso lo vamos Mirando Cartu Que estaría Muy guapo Eso Y esto Con Ventus Me acuerdo Que la caí Con Terra Es tan fácil Como eso Si es que Donde está El puto Amismo Está el puto Amismo Nada Paso Si es que estoy Super chetado De nivel Me la suda Todo ya Voy a lo que voy No me interesan Seres Inferiores Y encima Aquí Con el impulso Aéreo Buah Buah Madre mía Voy a hacer Un destrozo A esto Que en teoría Es difícil Pero con el impulso Aéreo Madre mía Me corro Aquí tenemos Uno Graia Plus Está muy bien Para Terra A ver Que aquí Había otro ¿Veis? El algodón No engaña Y aquí Tenemos más Batacazo Es buenísimo Y no sé Si está Ya No Pero Creo que Falta poco Los de ahí Arriba Vale Ahora se ha abierto Uno más ¿Verdad? Si Espera 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 Ya está ¿No? Ahí está Y con esto Tenemos Cuartelillo Que está bastante Interesante Sobre todo Con Ventus Pero bueno Lo hemos conseguido A lo mejor Quien sabe Nos puede venir Bastante bien Con este Yo sé que Con Ventus Seguro Y aquí Conseguimos una Cosa más Que también Está bastante Bien Ah no No, no, no Me he equivocado Ahí me he rayado Pero bueno Hemos conseguido Buenas cosas Voy a pasar De los putos Enemigos Como de la mierda Solamente quiero Los cofres Y a toman por culo Cristal hermanador Impresionante Ese para Pillar Experiencia Al andar Buenísimo Carga Ulterior También Esto La puta Polla Y ya está Y me comen La polla Tío Discord El puto Discord De los huevos Que pesado Está con el Discord Que cabrón Vale Marcha campestre Supongo que ya Me lo darán Como hecha Supongo Vamos con Formula Disney Lo he hecho Obligatorio Por la trama No me jodas No, 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 no Música de malotes No sé por qué Pero me da la impresión De que con Terra Se hace más difícil Esta mierda El retumbodromo Con Con Ventus No perdí ni una vez Y con Terra Me están jodiendo muchísimo He perdido Esto me parece Rarísimo Mira, mira Que mal voy Si yo chavales Yo no quiero hacer Esta puta mierda Yo quiero ir Normal Tío Matar enemigos Y eso Pero es que me obligan Tío Me obligan A hacer estas Putas mierdas Es lo que hay No pilla Tanta velocidad Como Ventus El hijoputa Este Eso no me mola Esto lento Tío Es más lento Que el caballo De Ganon Soy invencible Tiene que hacer Estas putas Mierdas Tío No tiene Perdón Nunca perdonaré A Tetsuya Nomura Por esta Mierda Nunca Aunque de una hora y cuarto En una hora y cuarto Se pueden hacer Se pueden hacer Muchas cosas eternas Se me está haciendo Largo de cojones Esto Me está haciendo Putas mierdas Pues es lo que hay Ay señor Me estoy muriendo De asco Y lo peor de todo Es que al contrario Que las cinemáticas No puedo oleros Porque tengo que estar pendiente De a ver que coño pasa Tío Tío es que No sé Ni que pollas comentar Aquí No sé Da De asco De asco Entonces Ya De asco De asco De asco Z ¿Qué asco de Nomura, tú? ¿Qué asco de pavo? Vale, pero en vestida, muy bien. Sí, otra vez, espérate. Que me encanta hacer esto, ¿eh? No tengo nada mejor que hacer en el juego, ¿no? ¿De qué asco de pavo? ¿CURIERES QUE CIUDADOS SIMPLES? Alosit По? ¡Que hijo de puta, tío! ¡Que asco de pavo! Tío, aquí sí que se puede poner otra vez. ¡El puto pete de mierda! ¡El pete de Wanda! Venga, a chuparla. ¡Vamos, nuestro héroe! ¡Que pena! Venga, a chupamera, pete. ¡Joder! ¡Que asco de gente, tú! ¡Bienla! ¡No aguanto más! No aguanto naas Quiero suicidarme Era necesario esto Nomura Era necesario No es demasiado sufrimiento Ya tener que pasarme Al hijo de puta Del ferrocustodio Que es un puto injusto De mierda Encima Me tiene que hacer Tres veces Los putos tableros de comandos Es que eso es lo que me revienta Tío Los tableros de comandos Y ya Le sumas esto Y ya es vamos El pack Elite Deluxe De la hostia Nomura Hijo de puta Esto no te lo perdono En la vida Voy a hacer como que bailo Porque me aburro Vamos Me aburro la hostia Joder Encima El super cheto El cheto de mierda Cheto señor Que me va a hacer Un embossing Un embossing Del Del Tumbódromo Me va a hacer Toma Filipollas A ver que me pica Que rabia cuando me pica Tío Alguien puede matarme Ya Y acabar Con este sufrimiento Enviar Esta mierda De vida A tomar Por culo Ya Alguien me puede Hacer ese favor Puedo venir Un puto meteorito Como el que destruyó A los dinosaurios O incluso Uno mayor Y que se acabe Todo este puto Sufrimiento Ya La puta humanidad Un fallo Tras otro La puta humanidad Que asco De mundo Quiero morir Ya tío No aguanto Más Se hubieran Seguramente C sympathizations Me obligación A la puta humanidad Más No aguantaría No aguantaría O また Se hubiera Que Nena Sin Eso De nada A H A A H el infierno Siroco loco, ¿dónde estás? Tu Siroco loco que te come un moco Siroco Nomura, ¿no ves que soy humano? Que sufro demasiado con esto Esto es inhumano Hostia puta, tío Tres putas veces Tres putas veces Es que es duro de cojones, eh Esto es lamentable ¿Qué polla tengo que chupar para dejar de hacer esto? El castillo frenético Buah, chaval Esto épico, eh Uf, castillo frenético Ahí a tope, nano A fuego, loco Y encima esta parte Que no es nada fácil Con Terra necesito más velocidad Si es que es verdad que con Ventus se va más rápido Eso con Ventus tenía que parar muchísimo Voy por aquí Porque por el otro lado Buf Lo veo chungo Además no hay ninguno que vaya por el otro lado Y si ya tengo la ventaja pues la tengo, tío No voy a jugármela a caer y joder toda la carrera Como ya hice anteriormente Es que lo peor de todo es que no es solamente ya está Hemos terminado esto y ya está No, no Tenemos que repetir los cuatro en el coso Eso sí que es lo peor de todo Las cuatro putas mierdas Otra vez No creáis que aquí se termina No, no, no Esto es solamente el comienzo amigos míos Entonces en total son Ocho carreras por tres Veinti Cuatro Qué hijo de la gran puta Me cago en todos sus putos muertos Veinticuatro carreras que hay que echarse si quieres hacértelo todo Porque claro Es con Ventus Terra y Aqua ¿Sabes? Tío, que no podían haber hecho Yo qué sé El modo de las copas con todo Porque vamos a ver El modo de las copas mola Pero yo qué sé El tablero a lo mejor con uno Luego el retumbódromo con otro Y después otra prueba Lo que pasa es que la otra prueba sabéis la que sería, ¿no? La de los helados Esa sería la otra prueba Y eso da un gustazo Vamos, tremendo Mira que tío No saben hacer juegos que no den puto asco En serio No saben Tenía mismas orejas ¿Cómo es eso? ¿Qué hijo puta? ¿Qué hijo de puta tú? El siroco toloco que se come un moco ¿Eh? ¿O qué? ¿Eh? ¿O qué? A ver con esta bola zólico de Cletus Chúpame toda la polla Quiero terminar con esta mierda de e-e-e-vidad ¿Qué mierda de existencia? Oh no Me he metido por un lugar malo Menos mal que puedo solucionarlo Yo me he metido por otro sitio ni loco Ni de coña Aún menos ahora en la penúltima vuelta Buah, me estoy durmiendo y todo el aburrimiento que tengo tío De lo mierda es que es esto ¿Y qué hacemos para conseguir todo lo secundario del juego? No sé Mete un parchís y un Mario Kart Un Mario Kart pero a lo cutre A ver ¿Qué tal? A ver si así está bien o qué Ah, muy buena idea tío Es un puto genio Que le suban el sueldo a ese empleado Y que la haciendan también Y que la tía más buena de oficina que le chupe la polla Ahora mismo por favor Menuda idea acaba de tener hijo puta No va a ser jodidamente ricos Y así es como nació esto Ay A menos la llave espada no está mal Hay que mirar el lado bueno tío Yo que sé ¿Veis? De momento es la mejor que puedo pillar Ya hemos terminado hasta nunca Ciudad Disney Que te den por el puto culo Yo me largo al coso virtual Aunque tengo que volver a repetir pero ya no es Ciudad Disney No aguanto más esta puta mierda ¿Dónde se sale de aquí? ¿Dónde está el puto punto de guardado? ¡Coño! ¡Que quiero salir! ¡No aguanto más! Vamos al puto coso de una vez ¡Que madre mía! ¡Telita! Sí Me suena la polla tío Hombre No Si te parece voy a joder al personaje una polla lo joderá tú pues y eso ¿Sabes? Bueno Vamos a volver Cago en la hostia ¡Que mierda de vida! No aguanto más Quiero cortarme las venas Y es que no puedes modificar el número de vueltas tío Lo hice la primera vez pero no sirve Para que tengas el logro tienes que hacer cinco vueltas en un cierto tiempo Los jugadores sí que da igual pero las vueltas no No puedo elegir ni siquiera hacer una única vuelta Que oye si fuera una sola vuelta me corono ¿Eh? Lo gozo muchísimo ¿Eh? Siroco loco que te comes un moco ¿O qué? Siroco hijoputa Y ya está Y si no está viendo el vídeo me la suda A perder el tiempo Claro que sí Y encima ahora luego toca la puta mía del tablero del comando Venga va Viva el Sida Supongo que haré cuatro tableros de comandos Y los otros ya los dejo para el final Y si aún me sobra tiempo que lo dudo entre el retumbóromo y tableros de comandos no creo que me sobre tiempo Pues haríamos alguna copichuela que otra ¿O qué? Nada No creo No creo ni que me dé tiempo de hacer cuatro tableros de comandos No sé si si siquiera puedo hacer tres Dos sí pero tres ya lo dudo Ojalá me dé tiempo y acabe más mierdas de estas por hoy Que no aguanto tío No aguanto Tres carreras Tres carreras No vamos ni por la mitad A menos cuando un jugador no se hace tan pesado No te tocan tanto los huevos ¿Sabes? Mira que puto como se sabe el atajo eh el putillas Putillas Madre mía que parguela En tableros de comandos al menos puedo al menos poder leer vuestros comentarios pero es que esto tío esto es una mierda Hostia que pesado tío Es más pesado que el putge de mont con la independencia tío Una polla que estás ahí después de yo haber cogido el atajo y todo una polla Es un trucos como cuando en Pokémon estás confuso y cuando tú estás confuso fallas 15 veces y el enemigo está confuso y falla una tú fallas 15 de 15 y el enemigo una de 15 Venga va Debe estar más trampeado que la puta hostia ¿Por qué no muero ya tío? No me da ahí un ictus o algo me quedo y ya está y que se acabe todo La de meteoría es toda buena Un meteorito destruye toda la humanidad o todo el planeta y a tomar por culo todo y ya está Muy bien me parece riquísimo super rico Lo siento Lo siento no puedo leeros por culpa de esta puta mierda encima de que es puta mierda es que no puedo leeros Imaginaos si es mierda es mierda por doble y encima son la puta hostia de vueltas tío pues bueno yo que sé esto va para largo voy a comentaros unas ciertas cosillas como ya sabéis estoy muerto de ganas por el puto battlefront 2 lo sabéis ya creo no sé y y eso no vamos a pasar de putina madre jugaremos a todos tipos de modos de juego y en principio haré también análisis y opinión de ese juego me estoy pensando si hacer análisis y opinión como todos los demás o hacer un análisis y opinión mucho más especial que sería haciendo del battlefront 2 de 2005 y de este y comparando ambos porque es que yo tengo una teoría sobre el nuevo battlefront que a pesar de que seguro que me lo paso de puta madre y me voy a correr fui un friki de star wars de pequeño pues tiene cosas que son criticables como que al menos de salida de salida porque ya sabéis que van a meter DLC gratuitos que en principio van a poner más mapas y personajes y a lo mejor más cosas como modo de juego y eso pues a menos de salida tiene menos contenido que el battlefront 2 de hace 12 años cosa que me parece vergonzoso muy vergonzoso tío que con DLC seguro que supera en contenido battlefront 2 de hace 12 años pero es que tío que no tengas ni la vergüenza de sacar de inicio un juego que tenga más contenido que uno de hace 12 años hostia es judido hostia hostia pero bueno yo creo que será así que de inicio tendrá menos contenido que battlefront 2 de 2005 pero luego con los DLCs superará aunque yo creo que superará por poco ya veremos al battlefront 2 de hace 12 años yo creo que será así que termina superándolo por un poquito no sé muchas veces surgen tendencias en la industria que cuando lo hace uno luego lo demás sigue la misma tendencia eso ha pasado muchas veces y a lo mejor este nuevo Assassin's Creed que han sacado han aprendido de los errores del pasado y ahora es una Assassin's Creed más original y eso y a lo mejor no la cagan en contenido en cuanto a battlefront 2 yo confío en ello así que hagan un juego que impresione tanto como el nuevo Assassin's Creed que coño había sido una decepción en la saga Assassin's Creed de hace bastante tiempo y han logrado limpiar el nombre de nuevo de la saga yo tengo esperanza de que hagan lo mismo de que se copien de la tendencia que ha creado Ubisoft tengo esperanza tío si no tuviera esperanza no estaría ahora mismo jugando jugando a juegos actuales ¿sabes? ni me compraría la Switch ni Play 4 ni mierdas estaría jugando solamente a juegos retro si me compro consolas nuevas y juegos nuevos es porque tengo esperanza y además hay juegos nuevos que me están encantando yo que sé en la Play 4 hay muchos juegos que me han encantado y en la Switch ya estáis viendo que la Switch lo está petando muchísimo se están sacando el rabo como no se lo sacaron de hace mucho tiempo a lo mejor de Gamecube no teníamos una consola de Nintendo de Soremesa claro está con un catálogo tan tan bueno me recuerda a los buenos y a los viejos tiempo en la Switch y con Play 4 no estamos mal con Play 4 están sacando muy buenos juegos también estoy contento tío con las consolas que tengo si no lo estuviera pues las había mandado a tomar por culo yo tengo esperanza creo en la industria aún aún creo tío yo personalmente cada uno que haga lo que le salga de los huevos y que piense lo que quiera pero yo creo tío y este mundo que tanta diversión momentos sentimientos de todo tipo me ha dado que es puro arte y pura magia como como lo voy a enviar tan fácilmente a tomar por culo jamás el mundo de videojuegos me refiero sabéis hostia hostia esto la polla ya no sé que me decís aquí me estoy dejando mis pensamientos que sí que desde la generación de play 3 del 2009 2010 más o menos que la cosa ha ido muy mal pero yo creo que desde 2016 se está levantando todo y este 2017 están sacando unos juegazos que es que madre mía que estamos en la generación de play 2 otra vez o que coño pasa yo me estoy sorprendiendo tío después de de un montón de años casi una década con tanta mierda y ahora lo están haciendo bien a ver hay políticas mierda y todo eso pero coño dentro que cabe están sacando buenos juegos están sacando buenos juegos tío me sorprendo de eso llevo ya tantos años con falta de juegos buenos que es que ahora están haciéndolo bien y es que estoy boquiabierto increíble play 2 pero con dlc el dlc gratuito me parece que está bien pero de pago no me da igual que lo haga sony microsoft nintendo o la madre que los pario me da igual aunque ya sabemos que las empresas más hijas de puta y ladronas son ea y ubisoft y seguida también muy de cerca por bethesda y no sé si me estoy dejando alguna seguramente me estaré dejando alguna otra pero sobre todo sobre todo el duo el duo dinámico ea y ubisoft con lo bien que lo hicieron en el pasado tío lo he hecho bien ¿no? a ver si lo he hecho en el tiempo si es difícil no hacerlo en el tiempo bueno la última esta va a ser más sencillita porque esta pilla los atajos y atama por culo el imperio galáctico completamente los hijos de puta de ea son el demonio venga que después de esto puedo leer más los comentarios con esto ya lo tienes ganado solamente con ese atajo nada aquí me lo joyo y ya está pues el tema no había caído en la cuenta hasta hasta hoy no me había percatado de que coño vale el battlefront 2 sale con contenido decente se puede jugar no como al 1 pero yo decía pero es que aunque tenga contenido decente el battlefront 2 antiguo tiene más contenido que este y es vergonzoso vale si pero también es que van a sacar desde gratuitos y con ello va a aumentar todo van a sacar más contenido más héroes más mundos etc no había caído en eso de todas maneras me parece vergonzoso que de salida tenga menos contenido y cuando haga análisis y opinión lo pienso criticar lo tengo anotado ya tengo una carpeta del análisis y opinión de star wars battlefront 2 que ya tengo el documento de texto preparado y solamente he puesto involución en el aspecto de que tiene menos contenido de salida de salida que un juego de hace 12 años ya lo tengo anotado eso que si que aunque luego vayan a meter más contenido pero me la suda tío me la suda a mi me parece vergonzoso y aún así el juego me lo voy a gozar muchísimo lo tengo reservado porque quiero pillarlo con con un dlc del primer día que te dan unos trajes de rey y kylo ren del episodio 8 y eso a mi me la pone gordísima y aparte unas cosillas más y yo digo pues tío lo reservo y ya está es de star wars fui un friki de star wars de pequeño y joder es magia star wars es magia para mi ya no me considero ni fan ni friki de nada de nada pero aún así no puedo negar que me siguen encantando y me siguen enamorando ¿sabéis? hay tres niveles de fanatismo algún día seguramente haré un video sobre ello que es fan que es simplemente tú eres como un seguidor de algo que sigues algo con periodicidad creo que lo he dicho bien o periodicidad no sé tío periodicidad creo que es así y y eso que te interesa mucho y que y te consideras seguidor que no les vas a fallar en principio luego está el nivel de friki que el nivel de friki yo no lo considero saludable no lo considero bueno lo considero negativo porque el nivel de friki empieza ya a tener una obsesión con ello un friki es un obsesionado de alguna cosa un fan simplemente lo sigue le gusta mucho y eso pero un friki es que tiene una obsesión con esa cosa vas a su vida alrededor de una cosa y ya un fanboy es lo peor de todo porque un friki vale está obsesionado con esa cosa y su vida gira alrededor de una cosa pero un friki puede ser imparcial puede él puede decir vale esta cosa me encanta y mi vida gira alrededor de ella pero yo sé que tiene fallos mierda me he equivocado pero pero un fanboy aparte de ser friki que está obsesionado con una cosa aparte de eso es que lo defiende a muerte y para él es una cosa perfecta alguna cosa que a lo mejor no lo es y no ve los errores y si te metes con esa cosa te empieza a insultar y eso o sea un fanboy es igual a gilipollas entendémoslo fin fin seguramente lo pondrán tarde o temprano en DLC fin de principio no está pero yo creo que con DLC sí a ver qué me decís pues bueno ahora sí que vamos con lo peor de todo y es que no puedes poner por ejemplo de objetivo mil y a tomar por culo y acabas rápido no 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 nada de eso tengo ya incluso el secreto un dos tres cuatro cinco seis siete siete tengo vamos a intentar hacernos cuatro a ver qué tal son casi las once son casi las putas once tío y me gustaría despedir el vídeo haciendo yo que sé unos diez minutos hablando con vosotros a ver hasta donde llegamos 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 Venga, ¿qué coño me estás contando? ¿Cómo que tres, hijo de puta? Esto es flipante, tío Jodidamente flipante Y encima caigo en una casilla que no quiero ¿Qué hijo de puta que me estás contando? O sea, es que saco dos dados y me sale un tres de mierda ¿Qué coño me dices? Lo que sea, tío Para que me salga un tres, lo que sea Hombre, por fin se han portado un poco Por fin Es que es denunciable, tío Si voy por ahí, termino la bonus Si voy por ahí, termino en esa Vale, quiero caer en la bonus Como le salga un uno, va a ser la polla Mira qué rico, eh Qué rico, niño Qué tal si hago los... Los tableros Que menos puntos necesite para terminar con ellos Yo creo que eso sería lo interesante Y dejármelo más largos para el final Uf, por qué poco ¿Vale? Vale, dejo el paro plus Voy a hacer eso, eh Te jodes Ventílame la polla Pero en vestida, ¿no? Pero es que esto tampoco, tío Voy con apagón ¡Ok! ¡Ahí vamos! ¡Allá! ¡Ahí vamos! Te he perdido, mi amigo. ¡Suscríbete! ¡Para que te la deje de la historia! ¡Para que vaya bien! ¡Ayuda! Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Muchas gracias! 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 ¡¿Muchas gracias!? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya esta... Ya ha ganado... ¡Me ha ayudado la hostia! ¡Es un ganador! ¡Ahí vamos! ¡Está bien! Anda, que no son listos ni nada los de EA, ¿eh? Que sacan el juego Siempre, en el año de la película Unas semanas antes de la película Parecían tontos, ¿eh? No creo que vaya a jugar a ningún Digimon No creo Lo veo jodido No me llaman la atención los juegos de Digimon Vale, el tablero es real Este también es cortito 6.000 Vamos a hacerlos cortos Y así nos quitamos muchos de en medio Lo malo es que Cuando volvamos para la próxima Nos tocan todos los largos Un puto 6 A mí no me tocó un 6 en la puta historia Lo que jode es hacerle un shock, tío Eso sí que jode Cuartelillo No creo que lo vaya a usar para nada Vale Vaya donde vaya sería buena idea Así que Vamos para allá Otro shock Lo siento, porfiro Lo siento, porfiro embestida Pero es lo que hay El tablero judas real El tablero judas real Vale Vale, empate Eso es lo que le revienta Shock, uff Lo siento, pero ya no Gravedad plus este sí Este no lo quiero para nada Venga, venga No está mal Aunque estoy aún sin poner Una puta mierda No he hecho una puta casilla Aunque ella tampoco Seguro que lo pone ahora Aero Aero Para qué quiero un aero plus Bien, bien A ver Vale Ahí vamos Uff Esta es buenísima Yo voy a piro Batacazo Sin duda alguna Batacazo Un cuatro, un cuatro, un cuatro Joder Qué potra Qué potra tienes, cabrón Con los tres seises Qué bonito Venga, venga, venga Ahí vamos Ahí, ahí Sí, yo voy a piro Allí se ayudan mutuamente Yo voy a piro Y batacazo Uff Qué puto asco, eh Quiero terminar con mi mierda Existencia ya Qué puta mierda, tío Un puto cuatro de mierda Se lo puede meter por el puto culo Hombre, esta es que no Chaval Voy a esa a fuego Me he quedado pobre Pero bueno Qué puta suerte que tienes Que es increíble, eh Encima iba a poner En una posición súper estratégica Qué hija puta Qué asco Qué asco Un puto dos de mierda Te lo puede meter por el culo Un poquito, eh Leí en un trailer de Kingdom Hearts 3 Creo que fue en el trailer que sacaron de Toy Story Un tío en inglés Un estadounidense Que decía Puse un comentario que decía Nintendo se ha motivado mucho con Breath of the Wild Como que es el mejor juego de la historia No sé qué Y entonces Vendrá Square Enix Y le dirá Ahora qué pasa con tu mejor juego de la historia En plan diciendo Como que Kingdom Hearts 3 Superará Breath of the Wild Yo no lo veo, eh Yo creo que Kingdom Hearts 3 Será muy buen juego Pero superar Breath of the Wild Lo veo jodidísimo Hostia Menudo campo de miras ha hecho ahí La hija puta Uf, esta es buena posición, eh Ese es el absoluto Electro, volea umbría El piro Otra cosa Y la foto esta que puse Por ejemplo en mi video especial De cuál es el mejor videojuego de la historia Que puse una que estaba El Link de Breath of the Wild Tirando por un precipicio Al Link de Ocarina Y diciendo No sé qué De que ahora es el mejor juego de la historia Y después sale Eh A ver Vale, sigue esto Después sale Un coloc No me salía el nombre Diciendo De momento Y con un cartel que pone Final Fantasy 7 Remake Una polla O sea Para empezar Que es un remake Eso para empezar Que sí Que quieren hacerlo Que se sienta distinto el juego Que parezca un juego nuevo Y un juego distinto Vale, me la suda Me la suda completamente Lo digo así Pero es que Es un puto remake Por muy distinto que lo hagan Ese juego ya salió Ya se conoce la historia Y se conoce todo Vamos a luchar De igual a igual Luchemos Por las mismas épocas Final Fantasy 7 Contra La cadena Of time Y yo que sé Breath of the Wild Contra Final Fantasy 15 Pero no pongamos Un remake Que sí Que lo sacan ahora Pero es de un juego Que salió hace mucho Que no, que no Que eso no está bien Tío Cero absoluto ¿Para qué? Si no voy a usar para nada Breath of Judas Mira que lo sabía Por eso lo hice Brother of the Wild En cuanto a innovación Ocarina es más innovador Que Breath of the Wild Eso para empezar Y segundo En cuanto a juego Más perfeccionado En la misma sala Tenemos el ejemplo De Toy Princess No es el mejor Zelda Ni por una cosa Ni por otra Es un grandioso Zelda Sin duda alguna Pero si miramos Por innovación Pues eso Pero ha sido Un juego Mucho más importante Ha sido El juego más importante De Zelda De Docarina Eso sí Porque Ha hecho Un punto y aparte En la saga Y a eso me refería En mi análisis Cuando dije Que era el mejor juego Desde Ocarina Es A ver Es un puto jugazo Como la copia de un pino Sin duda alguna Y a ver Supera a Toy Princess En cuanto A historia Y todo eso Pero Toy Princess En su época Para su época Y eso Tiene menos errores Que Breath of the Wild En la época Actual Eso es a lo que Me estoy refiriendo Ahora también Y a ver Que no hay por las ramas Lo que quiero decir Que es el juego Más importante De Zelda Desde Ocarina Sin duda alguna Ha cambiado La saga Otra vez Hay ciertos juegos De Zelda Que han cambiado La saga Como el Into the Past Que puso La base De la saga Después El Ocarina Que puso La base De como serían Los Zelda 3D Aparte De otras cosas Y con este Pues A partir de ahora Todos Zelda Serán De mundo abierto Y de ese estilo Mundo abierto Como el coño De Magali Si cuando llegue A la meta verde Voy a ganar Y ya está Y me come la polla La gilipolla Esta De momento No voy a hacer nada A ver Que va a hacer A ver A ver Joder Joder Tío Por 300 de mierda Este Si 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 Puedo intercambiar Los pejotes de arriba Por lo de abajo Sería la polla A ver De normal Cuando sacan En una saga Un juego nuevo Ese juego nuevo Suele ser el mejor De la saga Suele tener Mejor historia Jugabilidad Etc Eso lo sabe Todo el puto mundo Vale El caso es Como es De bueno En su tiempo Yo creo que Por ejemplo Twilight Princess En su tiempo Fue mejor Que Breath of the Wild Ahora O sea Porque Twilight Princess Tiene muy pocos fallos Al ser tan perfeccionado Que es un copia y pega Y eso Es lo que hay Que hija de puta Que hija de gran puta Sin embargo Por supuesto Que Breath of the Wild Es muchísimo mejor Que Breath of the Wild Revienta El Breath of the Wild Lo revienta Completamente Si vamos apartado Por apartado Por supuesto Que Breath of the Wild Es el mejor Zelda de todos ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver si nos hacemos un par de tableros más que sean cortos! ¡Vamos a ver si nos hacemos un par de tableros más que sean cortos! Mira que rico eh Como va subiendo todo A ver ahora tengo El lluvia piro Vale Pero es que tengo un Aero Plus Yo creía que tenía Aero Plus Plus Pero bueno No pasa nada Piro en vestida Y ya está Vamos a guardar Que hemos hecho muchas cosas Y no quiero perderlo Bajo ningún concepto Bajo ningún concepto Es una puta mierda Es una puta mierda Si es que no quiero esto para nada Tío Ande que me coman la polla Oh es un milagro No me lo creo Ahí vamos No me he equivocado Bueno ya que me he equivocado Voy a aprovechar ¿Sabes? Gravedad Plus Se me va de la mano Lo mejor es joderle Con shock todo el puto rato Y así se le gana Vaya puta mierda Ese puto uno Se puede meter por el puto culo Venga otro shock Ok Ahí vamos Por supuesto Y eso Al fuego Vamos Vale Dos dados Prefiero antes Dos dados Que usar un tres dados Usar dos dos dados Que un tres dados Si por ahí Vale Así llego más lejos No me va mucho No me va mucho eh Aquí Pero bueno Así subo el piro plus plus Tira para abajo cabrón Ahí Ahí Ahora un tres Y de puta madre Uff Como pilla el tres Es que me corro muchísimo Sería la puta polla eh Uff Que pena Lo que haría molado Que hubiera caído ahí Tío Habría sido riquísimo Otro uno En serio Que mierda es esta Vamos a ver Es que paso tío Que hijo puta Se ha plantado con más puntos que yo No sé como lo ha hecho Pero lo ha hecho Vamos Vamos Por supuesto Por supuesto Homo Por supuesto Por supuesto Por supuesto Ahí d voilà É improve , por supuesto Por supuesto Ver el mismo Qu Qu homó ¿Qué ? Qué...? Qu es algo Lo he visto Lo he visto Lo he visto Y no sé Lo he visto Eso es okedo Vale, dos dados, esto es una mierda. Y a ver si llego a la casilla morada. Dos dados para un seis, tío. Ya verás como me sale un uno, solamente por tocar los huevos. Por si acaso, por si acaso, ya que no me vale de una mierda la tronada, que ya veréis. ¿Veis? He caído justamente en su casilla de mierda. Hostia, sí que ha repartido mierdas por ahí, ¿eh? Yo prefiero tener unas pocas mierdas estratégicas. Yo que sé, a lo mejor tres o cuatro como mucho. Y tener las super leveadas que lo que hace él. Que es poner una y no mejorarla, o mejorarla solamente un poco y ya está. Pero es que siempre juegan así, tío. Siempre hacen la misma mierda. Venga, tío. Por uno más. ¿Qué te costaba uno más? Y ahora seguro que me ha salido un tres para caer en su casilla de mierda. Es que seguro. Vamos a ver qué tenemos. No, espérate. Hostia. Lo voy a necesitar. A ver. Venga, va, me la juego. Lo sabía. Lo sabía. Lo dije o no lo dije. Flipante, tío. Es flipante. Sí, una polla. Le voy a reclamar una polla. Y ahora imán de PJ. Qué hijo de puta. Que te salga un 1. Yo cuando hago shock me... Sí, le sale un puto 6. O sea, yo cuando hago shock siempre me salen dados muy pequeños y él hace shock y le sale un puto 6. Sí. Venga, va. Venga. Vete a tomar por el puto culo. Vete a tomar por el puto culo. Ahora sí, hijo de puta. Ahora sí. Esta es la mía. Esta es la mía. Tú que tienes un huevo. Un huevaco de casillas, cabrón. Mira, mira, mira. Mira qué rico. Hijo puta. Y creo que con esto terminamos. 6.000, ya está. Por tocar la polla un poco, ¿por qué no? Tocar la polla siempre viene bien. ¡Todo bien! Bueno, voy a hacer un giro brusco y hemos terminado con esta mierda. ¿Ves eso? Ya sé, que me comes toda la puta polla y ya está. Uf, no tengo giro brusco. ¡Qué mierda! Pues esto. Y se acabó. Tres dados. Ahora sí. A fuego. Un puto 6. Me la suda. Me la suda, hijo de puta. Pero yo termino. Poco a poco, pero termino. Me la suda todo lo que haga, tío. Sé que ya he ganado. Que haces un imán PJ y te plantas con 500.000 puntos. Es que me la suda, tío. ¿Qué vas a sacar si tengo dos casillas? Vas a sacar 300. Tú tienes 5.000 casillas y he sacado un pastizal. ¿Ves eso? Que ojo, que él también está cerca de Victoria, ¿eh? Pero, pero no. Aquí el campeón está marcado. Aquí el puto amo es el puto amo. Y ya está. Así acabaremos antes. Ahora, cuando no lo necesito es cuando pasa. Ahí vamos. Piro plus plus. Gravedad. Vale, piro plus plus. Pues meto batacazo. Ok. Vamos a ver qué otro podríamos hacernos. El tablero de miel. Hacemos el tablero de miel y terminamos. De miel da. Y ya está. A este le pego una paliza impresionante. A este ni de puro. Ya ni me acuerdo. Me da igual, pero le pego una paliza. Espérate, que no solamente empiezo primero, sino que te soqueo. Te soqueo. Soquear. Vale, aquí mismo me la suda. Carga ulterior. Es una buena posición esa, eh. No dan muchos puntos, pero yo que sé. Me va a salir lo justo para... Para tener que pagar. Lo justo. Ahí vamos. Una polla pienso pagar. No, no. No pienso pagar. Si aquí pago, me arruino. Once, veinte. Me la suda. Me la suda. Quiero terminar este y así habré terminado cuatro tableros. Trableros. Alargo un poco el directo. A ver, que tenemos... Sock, dos dados, escudo, imán. Uf. Quiero hacer la estrategia del imán, eh. La quiero hacer. Un momento. El imán con que hace falta... Una ofensiva. Una mágica y una común. Justamente lo que tengo. Lo que pasa es que me arruino, tío. Lo siento, pero no. Qué hijo de puta, eh. Va por todas el cabrón. Creo que va a ir repartiendo... Mucha mierda por ahí. Y entonces hago el imán y le follo entero. Uf, qué hijo de puta. Se va a hacer con el bote. Con dos dados no llego ahí ni de coña. Muy bien me tendría que salir. Muy bien. La tengo que joder. A la mierda. A ver si puedo hacer más tarde el imán, tío. ¡Bien! No quiero pagar, tío. Y encima es que se va a llevar el puto bote, el hijo puta. Esta a mí es la misma. Ahí vamos. Me falta la meta azul, eh. Que conste. La meta azul y la verde esa. Venga. Ahí... Es que sigo sin llegar, tío. Bueno, me falta el azul y volver por... Volver por caja. Esta es la clave. Como pique ahí, será la polla. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Se ha coronado. Qué hijo de puta. Joder. Y encima es batacazo, tío. ¿Cómo te gustas esto? No, paso. Está jugando bien el cabrón, eh. A ver. Y a mí las abejas. Está teniendo mucha suerte y yo muy mala suerte. Y encima está haciendo las putas mierdas esas. Lo veo jodido para ganar, eh. Es un cabronazo. Qué cabrón de mierda. Qué cabrón de mierda. Sí. Sí. Voy a usarlo ya. Porque lo veo jodido. Y encima cae justamente ahí. Que le salga un uno, por favor. Que le salga un puto uno. Lo veo jodido. Es que tiene mucha potra, tío Es un cabrón, tío Es un cabrón, tío Está a punto de reventarme, eran 5.000 puntos el objetivo ¡Qué cabrón! Y no caer en mi casilla, tío, y no caer Venga Lo que sea, me la suda ¡Joder! Estoy cagado, eh Tiene todas las de ganar Uf, y ahora voy a perder Voy a perder mierdas Venga, a la casilla de bote Tengo que iré a la casa A la casa Sigo que es una de las de ganar ¡Tengo que iré a la casa! ¡Mi casa! ¡No te voy a perder! ¡Si, me lo reconozco! ¡A la casa! ¡Oof! No comento porque lo estoy pasando mal en todos sentidos, eh. ¡Qué cabrón! Es que tiene potra encima, tío. ¡Bien! 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 Y yo qué sé. Es que me la suda. Y con esto consigo un pastizal de la hostia. Le he hecho el lío. Ya está. Estoy para terminar ya. Ahora simplemente hago un giro brusco y a chuparla. Le he hecho el lío. Al final, le he hecho el lío. Yo lo veía todo perdido, eh. Y nada, giro brusco. Tengo que hacerlo muy bien para el giro brusco, eh. Giro brusco. Después de una atrapa casillas, el giro brusco ir. Y hay varios giros bruscos después de algo. Ahí, toma. Uf. He tenido potra ahí, he tenido potra. Me da igual. Ya gano. Saque lo que saque. No me lo ha dado. Como que he ganado. Ah, vale. Porque va por veces. Vale. Pero ya lo tengo ese ganado. Lo... Yo...